Hola mis amigos, les hablo servidor Díez Rolas para invitarlos este domingo 19 al aniversario del Salón Baby Joy. Ya estamos aquí en vivo y en directo para ustedes. Radio Pentagrama Junior les hace la invitación para que te vengas a bailar y a festejar este aniversario. Nada más, nada menos que el Ramón Rojo, Sonido Royal y tu servidor Díez Rolas este domingo. Aquí los vemos, Salón Baby Joy, este domingo. No te lo pierdas. Póntate tus hermanos ya, Radio Pentagrama Junior te invita. ¡Esperamos!